Bueno, para absolutamente nadie es un secreto que en las últimas semanas y en los últimos meses los medios tradicionales de comunicación han decidido irse en contra de RTBC, del sistema de medios públicos de nuestro país y es porque en varias oportunidades a través de sus plataformas, a través de estos medios, de los micrófonos a través incluso de las notas escritas que realizan estos medios tradicionales de comunicación no hacen otra cosa que difamar y por supuesto calumniar a RTBC, al sistema de medios públicos de Colombia por eso quiero que empecemos con este trino de David Rosso, de Don Izquierdo, en donde deja en evidencia posiblemente porque los medios tradicionales de comunicación en este momento todos están alineados en básicamente hacerle la vida imposible a RTBC, pero por supuesto no lo han logrado y eso es lo que claramente pues los tiene a todos, diríamos coloquialmente, embejucados quiero que empecemos leyendo este trino porque es muy importante adicionalmente pues para reiterarles a ustedes también que continuemos apoyando al sistema de medios públicos de nuestro país, a RTBC Don Izquierdo escribió a través de su cuenta de X No se dejen engañar, ¿saben cuál es la rabia de algunos periodistas de medios corporativos contra RTBC? Que RTBC está ganando la pelea en redes sociales Esta semana el sistema de medios públicos logró superar a todos los medios del país en la plataforma X No es un tema menor, la radio nacional y la televisión de Colombia siguen creciendo y pronto será el medio más visto y escuchado de Colombia ¿Saben por qué tantos ataques? Porque cada día llegaremos más lejos y tienen miedo Completamente de acuerdo Quiero que ustedes observen y le presten mucha atención a esta imagen Aquí observen ustedes, en primer lugar se encuentra RTBC punteando en efecto esa lista en donde aparecen todos los medios tradicionales de comunicación RTBC a través de X le ganó incluso, observen, al pasquín de la revista Semana Que este es otro supuesto medio de información que no hace otra cosa que difamar y calumniar al gobierno nacional al gobierno del presidente Gustavo Petro en cabeza de la señora Vicky Dávila de Génico Vean ustedes también, en tercer lugar está la FM Le ganó RTBC también a ese medio que está en cabeza de Luis Carlos Vélez y otros medios también como Noticias Caracol Vean ustedes aquí a W Radio, RCN y vean ustedes otro medio Blue Radio Que también en cabeza del señor Néstor Morales no ha hecho otra cosa que difamar y mentir en contra de RTBC Recordemos incluso que en los últimos meses este señor de manera descarada a través de sus micrófonos informó allí en vivo y sin ningún tipo de escrúpulos que supuestamente RTBC no tenía ningún permiso, ninguna autorización para transmitir los Juegos Olímpicos de París 2024 cosa que por supuesto fue mentira porque sí tenían los respectivos permisos y las respectivas credenciales para transmitir los Juegos Olímpicos a través de Radio Nacional de Colombia Por eso la cuenta de Momertos en su momento cuando Néstor Morales mencionó esas nefastas palabras a través de Blue Radio ellos escribieron Lo que quieren Néstor Morales y la derecha dueños de la gran mayoría de medios en nuestro país con sus ataques a RTBC es tratar de impedir que un medio público como RTBC siga creciendo en audiencia lo que le facilitaría las cosas a Caracol, RCN y otros para volver a monopolizar la información como lo venían haciendo siempre completamente de acuerdo y ya vimos en ese trino anterior que leímos allí de David Rosso que en efecto RTBC sigue punteando y sigue creciendo y por supuesto adicionalmente con ese crecimiento sigue desmintiendo a estos medios y a estos supuestos periodistas de nuestro país escuchen por favor atentamente lo que dijo Néstor Morales en su momento La República Felipe poniendo una foto en la inauguración de la Casa Colombia en París y entonces una fotografía en la que aparentemente la gente lo saluda se toman fotografías y dice el presidente gracias a toda la colombianidad que recibió con amor y alegría al presidente Petro en la inauguración de esta Casa Colombia en París esta es la misma casa la de Davos ahora trasladada para los Juegos Olímpicos esas casas Colombia se llenan más de colombianos que de visitantes internacionales por supuesto Tienen una comitiva grande Néstor RTBC que es el canal institucional llevo por lo menos 10 personas incluidos el director Holman Morales para hacer el cubrimiento de los Juegos Olímpicos y por supuesto me imagino de lo que va a ser la inauguración de la Casa Colombia No, ellos no están haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos no es cierto RTBC no tiene derechos sobre los Juegos Olímpicos ¿Sabe por qué se lo digo? Porque están uniformados todos No, 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 pueden estar uniformados pero RTBC, lo que le quiero decir María Camila RTBC no tiene derechos los Juegos Olímpicos son un evento privado hay que pagar unos derechos y la RTBC no tiene no, ellos fueron a cubrir otras cosas a cubrir la visita del presidente Petro a cubrir la agenda privada del presidente Petro 8.50 Y adicionalmente ese descaro en callar a su misma mesa de trabajo porque ahí escucharon ustedes también la forma tan nefasta en la cual cayó a la periodista que le iba a aclarar que en efecto RTBC sí tenía los derechos para poder transmitir los Juegos Olímpicos de París 2024 y le habían solicitado rectificación de esa información calumniosa que había dicho allí a través de la radio a través de Lu Radio y este señor pues que creen ya han pasado varios meses y hasta el momento no se ha rectificado Sandra Chindoy a través de su cuenta de X escribió y el cuñado de Duque Néstor Morales que se cree el faro del periodismo ya rectificó las mentiras que difundió contra RTBC recuerden dijo que no teníamos los derechos de transmisión de los Olímpicos no y no lo ha hecho porque no tiene ni una pizca de ética es un descaro totalmente completamente de acuerdo con Sandra Chindoy hasta el momento el silencio reina en la boca y por supuesto de la voz que nos sale de Néstor Morales no ha mencionado en este caso las respectivas disculpas la respectiva rectificación de esa información calumniosa por las cuales incluso en las últimas horas Holman Morris quien es el gerente de RTBC a través del calentado que es un programa que se da en las mañanas allí mismo en RTBC en Señal Colombia pues le solicitó a los medios tradicionales de comunicación que paren ese ataque sistemático incluso también le hizo ese llamado a Néstor Morales de Blue Radio y a Gustavo Gómez de Caracol Radio e incluso también a la señora Darcy Queen de la FM la que dicen que supuestamente es la mujer más informada de toda Colombia lo dice el mismísimo Luis Carlos Vélez cosa que pues claramente lo ponemos aquí en tela de juicio y quiero que por favor le prestemos muchísima atención a lo que mencionó y a ese llamado de Holman Morris a los medios tradicionales de comunicación para que de una vez por todas paren ese ataque sistemático en contra de RTBC escuchen por favor 7 de la mañana 25 minutos seguimos aquí con el calentado a esta hora tenemos aquí en el estudio 5 al gerente del sistema de medios públicos Holman Morris Holman bienvenido al calentado bueno muchísimas gracias Mauricio Narda Lina Rafa y queridos amigos de la radio pública que también nos escuchan y a través de la señal Colombia que también nos ve en este momento gracias Mauricio por la invitación Holman no paran dos cosas que me parece que son preocupantes hablar desde el sistema de medios públicos uno tiene que ver con los ataques contra RTBC los vimos la semana pasada la antepasada hace 3, 4 semanas y sigue la campaña de desinformación dos cosas que me parece que no se deben entender por separado atacar al sistema de medios públicos y de otro lado seguir dejando en el ambiente esta idea de la ingobernabilidad te lo pregunto no como gerente de RTBC te lo pregunto a ti como periodista que además ha hecho un trabajo de disidencia en momentos en que era muy difícil denunciar en el país ¿qué lectura haces tú del momento actual de esta atmósfera de desinformación y de dificultades en el que se nos está impidiendo el ejercicio del artículo 20 de informar y de como ciudadanos ser informados? Pues Mauricio es una es una pregunta precisamente para esta coyuntura de los últimos minutos en el país voy a decir algo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir a continuación yo creo que el ataque permanente sistemático la campaña de desprestigio al sistema de medios públicos hace parte del golpe blando del cual ha venido denunciando el presidente Gustavo Petro fíjense lo siguiente el instituto Reuters ha señalado como en el ecosistema de medios en Colombia públicos y privados que es muy pequeño además pues es muy pequeño por su falta de diversidad y pluralismo el instituto Reuters ha señalado como Noticias Uno y como Señal Colombia RTBC Noticias son los mejor calificados en independencia Incredibilidad Incredibilidad y eso nos hace generar unas reflexiones nos hace sentir digamos que estamos por el buen camino sin embargo la gran prensa corporativa pretende que nosotros imitemos su agenda informativa cosa que no vamos a hacer cuando he tenido la oportunidad Mauricio de ser gerente de sistemas de medios públicos como lo fue Canal Capital y ahora desde RTBC he tenido muy claro que la línea editorial de esos medios tiene un compromiso con la paz en medio de este país de este huracán de violencias que hemos vivido pues los medios públicos terminan convirtiéndose en una pequeña ministra de educación ¿para qué? para la paz para los derechos humanos y para salir de este tipo de conflictos yo creo que los ataques tienen que ver precisamente porque tienen que deslegitimar a un actor comunicativo comunicativo que puede ofrecer otra agenda diferente a la a la del golpe a la del golpe blando a la de dejar a la de seguir deslegitimando totalmente en este caso RTBC ha dejado completamente claro que ellos no van a seguir los pasos los mismos pasos de esos medios tradicionales de comunicación en cabeza de estos señores que lo único que hacen es difamar y mentir quiero que ustedes escuchen atentamente lo que menciona a Holman Morris allí haciéndole ese llamado a Néstor Morales y a Gustavo Gómez de Blu Radio y de Caracol Radio respectivamente para que por favor haya respeto y que por supuesto prime ante todo la veracidad escuchen por favor Instituto Reuter los hechos los hechos no la carreta los hechos indican hoy que RTBC Noticias Dina es uno de los medios más con mayor credibilidad y no nos vengan a decir el señor Néstor Morales o Gustavo Gómez o la periodista que dicen que es la más informada del país Darcy Quinn nos vengan a decir a nosotros que agenda informativa vamos a seguir lo que si les quiero pedir y aprovecho este escenario al señor Néstor Morales al señor Gustavo Gómez y a otros que les pedimos respeto aquí hay un capital humano de periodistas de analistas periodistas que merecen respeto que nadie aquí les está diciendo qué decir y qué no decir y que no busquen destruir y seguir destruyendo utilizando sus micrófonos sus columnas para seguir inoculando odio contra quien piensa diferente en este país a ese gran estudio total de que hizo el profesor Gonzalo Sánchez no es la comisión de la verdad sino de la historia de la violencia en Colombia conversando con el profesor Gonzalo Sánchez decía que hay un capítulo que hace falta y es precisamente el capítulo de la responsabilidad de los grandes medios de comunicación con la violencia que ha tenido este país es impresionante cada vez que el gobierno progresista que hemos tenido dos gobiernos importantes gobierno de la ciudad de Bogotá en cabeza de Gustavo Petro y hoy en la presidencia hemos tenido oportunidad de acceder a los medios públicos y cambiar la agenda inmediatamente somos señalados de terroristas aliados del terrorismo que no tenemos imparcialidad y en múltiples ocasiones o sea es bastante preocupante lo reiterativo que esto ha sido en contra de RTBC pero más preocupante aún es que la FLIP que supuestamente es la fundación para la libertad de la prensa no se pronuncie frente a estos ataques sistemáticos de unos medios privados a los medios públicos de nuestro país yo les quiero preguntar y dónde están los exámenes los análisis los debates sobre otros canales públicos del país Teleantioquia o qué pasó con Canal Capital en administración de Enrique Peñalosa y Claudia López un canal muy querido que yo lo digo con el mayor respeto por su directora y por sus periodistas pero que prácticamente acabaron y ahí están haciendo esfuerzos y eso sí no genera debate total completamente de acuerdo en el caso de Telemedellín pues por supuesto en este caso los medios tradicionales de comunicación no van a decir absolutamente nada porque los medios tradicionales muchos como en este caso Noticias Caracol Caracol Radio Revista Semana la FM Olímpica entre otros están siendo pagos por la alcaldía de Medellín por el mismo Telemedellín por eso por supuesto pues no van a decir ni van a anunciar absolutamente nada porque están completamente permeados por el dinero por los dineros públicos que le pertenecen a los medellinenses pues bueno llegando al final de este video como siempre los invito a ustedes para que compartan esta información para que le den like para que se suscriban a nuestro canal YouTube y que sigamos haciendo comunidad para poder seguir creciendo y llevarle esta información y por supuesto pues claramente lo que no van a mostrar los medios tradicionales de comunicación pero adicionalmente a que nos dejen sus comentarios a mí me encanta leer sus opiniones todas las opiniones de todas las personas sin importar las orillas de donde vengan son realmente importantes así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video por supuesto como siempre les digo nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto igualmente no olviden seguirnos también a través de todas nuestras redes sociales TikTok Facebook y también en Instagram aparecimos en todas como Al Punto Colombia muchísimas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos en otro video chao